Time beat CJ, infinito Gorillaz in the city Carly, go there all, bitch Los Ángeles, dice No te miento, estoy loco por tenerte De nuevo en mi cama poseerte No seas tímida, déjate llevar En mi habitación Pegando los dos Nos olvidamos que existe el mundo No perdamos tiempo ni un segundo En mi habitación Pegando los dos Nos olvidamos que existe el mundo No perdamos tiempo ni un segundo No perdamos el tiempo Gocemos completo este momento De nota completa que quiero ver ese monumento Tranquila, quieta, deja la pena Fúmeme un poco y viajemos fuera de este planeta Tan solo quiero que te sientas bien al lado mío Quiero que te lleves este recuerdo contigo Recuerda que aunque estés con alguien más Siempre puedes conmigo regresar Tan solo quiero que te sientas bien al lado mío Quiero que te lleves este recuerdo contigo Recuerda que aunque estés conmigo regresar No te miento, estoy loco por tenerte De nuevo en mi cama poseerte No seas tímida No seas tímida, déjate llevar Aprovechemos el momento En mi habitación Pegando los dos Nos olvidamos que existe el mundo No perdamos tiempo ni un segundo En mi habitación En mi habitación En mi habitación Pecando los dos Nos olvidamos que existe el mundo No perdamos tiempo ni un segundo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Infinito Gorilas in the city José, oye Yeah Oh Infinito